El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con manos vacías. Socorrió a Israel su servidor acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces estamos celebrando nuestra gran fiesta, Asunción, la Asunción de María al Cielo. Pero sobre todo al mismo tiempo agradecemos al Señor y rezamos por nuestra nación. La Virgen María, la Asunción de María al Cielo, ella es la patrona del Paraguay. A operar entonces ñañembo a tipaitea, lleva ñañembo a e. Hoy es un feriado muy especial para todos nosotros. en esta gran solemnidad de la fiesta que la Iglesia nos propone. Pero pese a ñañembo a tipaitea, queridos amigos, es para que entremos en una reflexión profunda y miremos cómo estamos viviendo en nuestra nación, en nuestro país. Sobre todo tenemos que mirar las relaciones entre nosotros, ¿verdad? Entonces procuremos no mirar simplemente las cositas que se van haciendo o se pueden presentar como pantalla, ¿verdad? con inauguraciones, haciendo esto, aquello, ¿verdad? Y en el fondo, en el fondo a veces nos engañamos, ¿verdad? Lo importante es crecer desde la comunidad, desde los valores, desde los principios de la honestidad. De la honestidad. El camino hacia el cielo es lo que nosotros ahora podemos llamar y es el misterio de la fe, es la asunción. Asunción quiere decir ser asumido, ser tomado. Eso quiere decir asunción. La diferencia con ascensión, Jesús que asciende al cielo es la fuerza, el Dios que resucita y que va por sus propias fuerzas. Pero ñande, como criaturas limitadas, haciendo un camino, un esfuerzo, deseando hacer el bien y el esfuerzo, ¿verdad? En todos los sentidos, pero sobre todo recordemos que el esfuerzo tiene que ser en el trabajo personal, de quién somos nosotros, para ser un poquitito más difíciles en nuestra expresión del vocabulario y que tu ñande yae, en nuestra ontología, en nuestro ser, en nuestra existencia, en síntesis, maa pañande, o veáis en la ontología, el ontoso, ¿verdad? Quiere decir que nosotros somos alguien que responde al objetivo de la creación que Dios puso, escribió en nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que Dios quiso de nosotros o quiere de nosotros? Que seamos felices. Para vivir en la felicidad y sobre todo para poder conquistar ese camino del cielo, ese camino de Dios. Pero ese camino de Dios lo vamos a conquistar juntos. Dios nos da muchos elementos y esa es la comunidad. Y por eso es que rezamos hoy con esta lectura. Ustedes se dan cuenta que apenas dice María, engendra a Jesús en su seno y ella se pone en camino para ir a ayudar a su prima Isabel. Y esto es lo que tenemos que hacer y entender. Que nosotros vamos a resucitar como nación, como familia, como país en la medida. No simplemente que hagamos pequeñas cositas ni a inaugurar. La vez pasada cuando viajamos la gente me decía, los asados mis túneles, 1500, 1600 metros, uno detrás de otro, ¿verdad? Por el viejo mundo. Habéis, los asados leyes, que hay que tener puente Ibe de 200 metros, ni 100 metros. Allí va. Todo el bombo que tiene que ir para inaugurar un puente Ibe, ¿verdad? Entonces, sin embargo, uno dice, no son las cosas, ¿verdad? Sino que tiene que ser el ontoz. Porque esos son pantallas, queridos amigos. Y André Colet ya es de Shara, ¿qué es lo que estamos haciendo como personas honestas? Que verdaderamente no queremos mostrar pantallas, ¿verdad? Para decir que hay algo, sino que sobre todo porque nos esforzamos en hacer crecer a la persona con los valores. Una nación que crece con sus valores, con sus principios y asume su responsabilidad, no necesita estar aplaudiendo a un fulano que le hace un puentecito o que le hace no sé qué cosa. Porque eso todos nosotros vamos a ser capaces de hacerlo. Porque tenemos esa dignidad cada uno, ¿verdad? De hacer, de preocuparnos, de ser responsables por hacer crecer, ¿verdad? Entonces, no demos más el pescado, sino que enseñemos a pescar. Y eso significa ser asumidos en los valores. Esa es la asunción. Resucitemos entonces, salgamos de nuestras tinieblas, de nuestras penumbras. Levantémonos de nuestros sepulcros y de nuestra muerte. Pero porque entendemos, María fue capaz de intuir eso y por eso dice, hágase en mí según tu palabra. Engendra al Señor. Eso quiere decir que podemos ponernos en camino para el servicio verdadero a la comunidad. Que así sea. Que así sea. Y que viva la Virgen de la Asunción.